Thank you Le estaba bajando a línea y por fin su asfalto a Pizzer El colega no sabía qué hacer como otro, pero Ojalá conociera lo cómodo, donde sorteará mi cabeza Y este interés de cualquier negocio tapadera Prenso varios estímulos, mientras indio el cambio de prioridades Con una madre en la escalera Transmito ya, solo os pregunto, cuánta honestidad Entre las aletas y aquel ejemplar, amarillento de carta más rueca Esta barba que puso bruta otra moderna fea, fe moral Vitrinas orejonas, maletines Cada uno llega hasta su felpa, siguen diciendo wefa Que yo sevillista con orgullo y azotea sociosa Samoyedos suicida, tu triunfo estanca Antonio, tus recetas Mañana se casa Camacho, señora Cazón contra Zafran Mucho Stephen Graham, sueltos que virtudes falsas, tonsuras, copas Aquí más faurinas, nadie encontró migas Cuando los cojines estos salieron durante algún tercer intento Porque esto parece el juego de las cuerdas sobre esa pasarela Bien arriba, vengalí llevando pecho nana o calamar He 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 Gracias por ver el video Gracias.